Muy buenos días, ¿qué tal estáis? Soy Héctor, ya se veis que ando casi todo el día leyendo, dejándome la vista para traeros resúmenes de calidad de grandes obras de la literatura universal española y algún que otro ensayo. Hoy os traigo una breve selección de cómics. Es la primera vez que voy a hacer un vídeo sobre cómics. Durante una época leí bastante cómics y me gusta, me sigue gustando, pero es verdad que llevo algunos años que no leo apenas cómics porque me he centrado en la novela, en los ensayos, como todos sabéis los que seguís este canal. Pero es cierto que hice un cuestionario sobre qué vídeo que queríais que hiciera y gano por bastante, tanto aquí como en Instagram, pues cómics que me han gustado o cómics que me fascinan. Es el título de este vídeo. Así que he hecho una breve selección de cómics que me ha gustado mucho y que comparto aquí. Y si evidentemente queréis que siga hablando de cómics, pues solo lo tenéis que poner en comentarios. Bueno, número uno, el Batman de Frank Miller. Lo tengo por aquí. Pues tengo el regreso del Caballero Oscuro, de Frank Miller, que es un guionista de cómics que me gusta mucho, y Batman año uno. En el regreso del Caballero Oscuro, que se publicó por primera vez en 1986, bueno, Miller nos presenta a un Batman envejecido y decadente. Bruce Wayne es un cincuentón con achaques que parece que está al borde de la jubilación, en el mejor de los casos, o del ataque cardíaco por estrés en el peor. Sin embargo, Gotham es una ciudad inmersa en la delincuencia y el caos y el amigo enmascarado severa de la obligación de volver. El comienzo se publicó en la década de los 80 del siglo XX, en la que la violencia parecía ser una preocupación absoluta. El gobierno de Reagan planteó que los principales problemas eran desde el exterior, la Unión Soviética y desde el interior el auge de una delincuencia que hacía peligrar los valores y la convivencia en el país del tío Sam. Miller va desarrollando a lo largo del cómic un debate a través de sus personajes sobre si Batman es una buena herramienta para luchar contra el crimen o por el contrario es un pésimo ejemplo. ¿Dónde está el límite para nuestro superhéroe? ¿Es ángel o demonio? La ambigüedad moral de Batman lo llevará a ser un polémico o icono, de tal forma que se verá enfrentado a otro de esos personajes míticos de DC, Superman. Este debate, nos contará Miller en el prólogo, no es otro que el reflejo de las controversias típicas acerca de que, por ejemplo, la violencia en el cómic o en el cine, por poner otro caso, es un mal ejemplo para nuestros tiernos e inocentes jovenzuelos. En Batman año 1, publicado en 1988, Miller da un salto atrás en el tiempo y revisa el origen del hombre murciélago. El millonario Bruce Wayne, un joven atractivo esta vez, vive el drama de la muerte de sus padres como una causa desesperada que lo lleva a convertirse en un castigador de delincuentes, mafiosos y corruptos. Paralelamente llega a Gotham un policía llamado James Cordon, uno de los pocos con integridad que formará parte de las filas de los cuerpos de seguridad de la ciudad. Este agente empezará a ver a Batman como un aliado, sentimiento mutuo que dará en futuras historias provechosos resultados. Número 2, el cuervo. No lo tengo aquí porque en su momento lo saqué de la biblioteca, pero bueno, yo llegué al cuervo por mi admiración a Bruce Lee. Estaba claro que su hijo Brandon Lee, protagonista del film, se encontraba entre mis potenciales ídolos. La película, primero vi la película. Pero Brandon Lee murió en el rodaje y no llegó a destacar como su malo padre. Como así, dejó una extraordinaria película con una banda sonora de miedo. El cuervo tenía ese aire siniestro y oscuro que me empezaba a gustar de ciertas obras artísticas, además de esconder una profunda y dramática historia tan muy granza. Pasé de acercarme a la obra por su protagonista para quedarme en ella por toda su grandeza, la grandeza de una historia en la que el amante vuelve de entre los muertos para vengar la muerte de su novia, asesinada y forzada a manos de unos delincuentes. La película, dirigida por Alex Proyas, se basa en el cómic escrito por J. O. Park. Este autor vivió la trágica muerte de su novia que perdió la vida atropellada por un borracho. Atormentado por la culpa, J. O. Park se alistó a los marines y ahí se dice que configuró su obra maestra. Con una estética muy de los 80, el cómic es todavía más trágico que la película. El dolor por la pérdida de la chica, la búsqueda de la venganza como ese agua que nunca calma la sed, dibujan un panorama que te emociona en cada página y te traslada a ese universo paralelo al que sólo las obras literarias o el cine son capaces de llevarte. Y nos vamos al número 3 de Sandman. Aquí tengo unos cuantos trochos. Bueno, aquí tengo dos tomos de Sandman, Sueño, volumen 1. No recuerdo si había más. Y Sandman, volumen 2. Ambos los compré en el 2010. O sea que hace 14 años. En este caso, bueno, seguro que lo conocéis todo, Neil Gaiman a sus magníficas tramas hay que sumarle un nivel de erudición sobresaliente. Cuando lees Sandman, estás leyendo sobre mitología, literatura, filosofía, historia y todo ello ubicado en un mundo sobrenatural fascinante. Me centro en este volumen 2 que me gustó mucho, que es Deseo, y se recopilan las siguientes historias. Os cuento, hago una breve reseña de cada historia. Calíope, tomando como título el nombre de una musa de la mitología griega, Calíope nos cuenta la historia de un escritor que se enfrenta al problema más temido por los que se ganan la vida y lo han dado palabras sobre el papel, el bloqueo. Desesperado, este escritor llamado Madoc decide plegarse ante la exigencia de otro miembro de su gremio, Erasmus Fry. Este le pide que le traiga un tricobezoar, una bola de pelo humano que supuestamente tiene grandes poderes creativos. A cambio, Fry le regala a Calíope, una musa que insufla una fuente de inspiración inagotable a los escritores. Madoc se la lleva a casa y, secuestrada y esclavizada, permite que el escritor se convierta en un autor de seller, pero esto no acabará así. Otro relato, un sueño de mil gatos. Un gato que se encuentra apaciblemente, creo que todos estos relatos fueron llevados a la serie de Netflix de Salma, quiero recordar, ¿vale? Un sueño de mil gatos. Un gato se encuentra apaciblemente dormido en la casa de sus amos y es despertado por un compañero que, ante la noticia de que se avecina un interesante acontecimiento, lo invita a ir al bosque. Allí, una especie de profeta felino cuenta la historia de que, una vez, el mundo era dominado por los gatos y los humanos eran sus esclavos. Los humanos descubrieron que si soñaban que el mundo lo gobernaban ellos, esto se cumpliría. Para que esto sucediera, tendrían que soñarlo mil personas. A la vez, ¿qué pasaría si fueran mil gatos los que soñaran que el mundo fuera suyo de nuevo? El sueño de una noche de verano. Otro relato. Gaiman nos trae un Shakespeare en el apogeo de su carrera. Absorto en su trabajo, consumido por el deseo de perfección, el dramaturgo inglés apenas ve a su familia. En el campo, acompañado por su hijo de 11 años, es contratado por el dios del sueño para que deleite con su obra un abanico de seres extraordinarios. El sueño de una noche de verano ganó el premio literario World Fantasy Award a la mejor historia corta en 1921. Todo un deleite. Y luego esta fachada, que en esta historia aparece la superheruina ya bastante olvidada Elementary Girl, amargada por un rostro decadente y por su incapacidad para relacionarse con los humanos, se ve encerrada en su piso teniendo como principal contacto en el exterior a una persona al otro lado del teléfono. El desenlace es todo un impacto. Estación de nieblas, que también me gustó mucho. Es mi historia favorita, de hecho, y por ello le voy a dedicar un poco más despacio. Dividida en seis capítulos y un epílogo arranca con una reunión familiar de Sandman y el resto de los Eternos. Aunque ya lo cité, lo he citado en otros artículos en mi blog, me voy a detener un poco en los Eternos. Sabéis que los protagonistas de Sandman es Sandman, el sueño, y luego están los Eternos. Empezamos por Deseo, que es uno de los Eternos. Tal y como se describe en el cómic, es de estatura media, tiene dos caras, dos formas y mezcla lo femenino con lo masculino. Nunca es la poseída, siempre es la poseedora. La siguiente es Desesperación, hermana melliza de Deseo. Es reina de un inhóspito reino. Su piel es fría y pegajosa y su voz poco más que un susurro. Desesperación habla poco y es paciente. En tercer lugar está Destino. Siempre encapuchado, Destino porta el libro en el que todo está escrito. Es el mayor de los Eternos. Huele a polvo y a bibliotecas de la noche. Sus pies no dejan huella y no proyecta sombra alguna. En cuarto lugar estaría Delirio, es la más joven de los Eternos. Tiene el aspecto más variable de todos y cada ojo de un color distinto. En quinto lugar encontramos a Sueño de los Eternos. Es flaco, con un palillo y acumula infinitos nombres. Cuando le apetece, Sueño proyecta una sombra humana. Finalmente estaría Muerte. El cómic no nos da más información sobre este último Eterno. Según bien expresado, faltaría un séptimo Eterno que ya no se encuentra en la familia y que es conocido como el pródigo. Como decía, todos los Eternos están convocados a una reunión. Enfrascados en distintas discusiones, a Sueño se le echa en cara que, una vez sintiéndose rechazado por nada, una fémina de belleza insondable, condenó a esta a hospedar en el infierno eternamente. Afectado por esta decisión, Sueño decide ir al infierno a rescatar a nada. Consciente del peligro, se despide de sus más allegados, pero lo que Sueño no podía saber es que le esperaba una gran sorpresa. Lucifer, el todopoderoso rey del averno, está cansado y decide dimitir de sus obligaciones. Decede la llave del infierno a Sueño y decide marcharse a no se sabe dónde, hasteado de la vida en el inframundo. Cuando todos los dioses y demonios se enteran de que Sueño posee la llave del infierno, van a visitarlo a su palacio, exhortándole cada uno con sus argumentos a que ellos deben ser los dueños de la llave y, por extensión, reyes del infierno. En esta acción de nieblas podemos ver un enorme abanico de personajes mitológicos, desde el dios Thor hasta Azazel, pasando por angeliciadas de todo tipo. Todos anhelan el inframundo, pero ¿quién estará destinado a ganar la llave? Hasta aquí el análisis de The Salman, deseo, volumen 2. Me voy al cuarto cómic. Predicador. Aquí tenemos a Predicador. En este caso solo tengo el volumen 1, el Antiguo Testamento, cuyo guión es Gar Ennis, un dibujo de Steve Dillon. Predicador. Hacía tiempo que cuando yo leí este cómic, que no leía una cosa tan brutal, tan bestia como el Predicador. Ya empecé a coleccionar los títulos individuales, pero al final me hice con este volumen recopilado por Editorial Planeta en su colección Vertigo. Solo he leído este volumen, o sea, que es el único que tengo, no he leído más. Y aquí vemos a un predicador, fumador y pendenciero que recibe la visita de un ser mitad ángel, mitad demonio, que lo termina poseyendo. Un amigo vampiro y rockero y una exnovia que vuelve a colarse por él son los personajes principales que alumbran estas páginas. Pero los secundarios nos dejarán indiferentes. Policía, fantasmas, jóvenes locos, ángeles conspiradores a nivel mundial, dios, el demonio, etc. Una auténtica amalgama de locos interesantísimos. El tono de los diálogos quizás hiera las sensibilidades de algún lector, pues nos faltan los tacos y las expresiones más sonantes, pero forman parte del humor negro del que hace gala esta genial obra. A la espera de terminar la saga, a ver si la retomo algún día, pues puedo decir que es un cómic totalmente recomendable. En quinto lugar, no lo tengo aquí, porque esta casa de mis padres es Tintín. Tintín marcó mi infancia, junto también con Nasteris y Obelis. Tanto Tintín como Nasteris y Obelis marcó mi infancia y eran cómics que a mí me fascinaban. En este caso, bueno, leer los cómics de Tintín me sumergía en un mundo de viajes y misterios. El joven periodista, porque Tintín era periodista y su perro Milú, encarnaban a mi entender a un solitario y a su fiel amigo, con esa libertad anhelada de moverse por todo el mundo y contando con compañeros de viaje como el bebedor capitán Haddock y su vocabulario de Marinero Cascarradias, el profesor Tornasol, ese loco brillante, y los policías gemelos Hernández y Fernández, y otros muchos más que se acunzan y batallan en las páginas creadas por el vergar Hergé, que nació en 1907 y fallece en 1983. Las aventuras que mejor sabor me dejaron fueron las del asunto Tornasol, que es brillante, y las siete bolas de cristal, aunque las mayorías, pues me gustaron mucho, son geniales. Teniendo como tengo todas las aventuras de Tintín en mi estantería, todavía las sigo leyendo de vez en cuando, y recuerdo una y otra vez a ese joven chaval, mitad explorador, mitad escritor. Bueno, Sin City, que no he recordado, no me he acordado de traerlas, tengo algunas, ¿vale? Que también vi la película, y luego pues me gustó tanto que fui a comprarme el cómic cuando yo vivía en Granada, también de Frank Miller. Cuando me asomo a la ventana en cualquier ciudad de la que he vivido, pues pienso constantemente que sucederá por la noche en alguna de sus calles. Quizá no pase nada extraño, lo normal que aparece en la televisión o que nos hemos encontrado cuando salimos a lo mejor a tomar un saro. Sin embargo, ¿y si sucedieran cosas como los cómics? Esa fue una reflexión que me surgió cuando di Sin City. No digo que algún superhéroe sorprende los problemas que nos buscamos los humildes mortales, pero sí historias violentas, oscuras, con personajes crepusculares cuya vida avanza inexorablemente hacia el caos. Un mundo lleno de sangre, un mundo al estilo de Sin City. El fenomenal cómic de Frank Miller. Aquí vemos corrupción, declive y una lluvia fina y blanca que moja toda la decrepitud de un mundo a la deriva. Yo destaco los siguientes cómics. De los que he leído, los que más me gustaron. El duro adiós y ese cobarde bastardo. Números, por cierto, que se llevaron a la gran pantalla, como comentaba al principio, de las manos de Roberto Rodríguez. El primero protagonizado por un siempre rescatado Mickey Rourke y el segundo por uno de mis actores fetiches, Bruce Willis. Bueno, pues recorriendo. O sea, el dibujo me encantó, la historia, las tramas, por lo tanto Sin City son cómics que siempre recomiendo. Séptimo, una de o no de mis cómics favoritos, Watchmen. Un taco que me compré hace ya, pues, un montón de años. Watchmen de Alarmul, que si os gusta, pues, quizás no tengo exactamente la fecha cuando me lo compré. Seguramente 2009, 2010. Que si os interesa, pues, puedo hacer un vídeo concreto de estos cómics un poco más en profundidad. Bueno, Watchmen nos lleva a reflexionar sobre el papel del superhéroe de una forma crítica. En este caso, podría Superman, Madman, Spiderman y la Patrulla X, por poner unos ejemplos, sacarnos de la crisis, sacarnos de todos los problemas sociales que tenemos. Si los superhéroes surgen para alimentar la necesidad de que alguien llegue del cielo y nos solucione los problemas, deberíamos preguntarnos si ese alguien no terminaría estresado, agobiado o simplemente no abarcaría tanto. Sobre estas cuestiones trata Watchmen de Alarmul. Los vigilantes se convierten en un arma al servicio del poder, pero se plantean una serie de conceptos fundamentales. Por un lado, tenemos el telón de fondo de la Guerra Fría contra la Unión Soviética y el posible desastre nuclear, navegando con las agujas del reloj del juicio final, acercándose rápidamente al final de todos los tiempos. Por otro, tenemos a un grupo de héroes demasiado humanos, alcoholizados, traumatizados, infantiles, filonazis, ricaciones, impotentes, con conflictos propios de la vida normal y con el auge y el ocaso que puede avecinar a cualquier estrella de cine. Watchmen se convierte en una auténtica reflexión sobre la condición humana propia de las grandes obras literarias, tal y como reza un graffiti en una de las viñetas, quien vigila a los vigilantes. Y en octavo lugar, un cómic que a mí me fascina y que leí con avidez en mis años mozos, es Hellblazer, John Constantine, Hellblazer, ¿vale? Aquí tengo de Miss Carey, de Brian Azzarello, que es uno de mis guionistas favoritos, también autor del cómic Cien Balas y este cómic también de, quiero recordar que era Jamie Delano, sí, de guion de Jamie Delano, pues tengo aquí unos cuantos números Hellblazer, John Constantine, la película no me gustó absolutamente nada comparado con el cómic, ¿vale? Porque el cómic es fantástico. John Constantine es un personaje creado por Alan Moore para la cosa del pantano y vuela por la delgada línea del bien y del mal. Constantine es un fumador empertenido, probablemente, para soportar la ansiedad de ver tantos demonios sueltos. Va ataviado con una gabardina, una corbata y su pintal o Sting, y lo hace, pues, un personaje muy curioso. Va a su gabardina, su traje, su corbata, su cigarrillo continuamente. Es una mezcla de mago, detectivesco, sacado de los extra radios de la Gran Bretaña. Me gustan todos los números que he leído, pero especialmente recomiendo los guionizados por el norteamericano, para Ian Nazarello, que es autor, como decía, también de Cien Balas. Por lo tanto, John Constantine, el blazer. Y hasta aquí, ocho cómics, distintos números, porque de San Manuel Vosorredor he recomendado algunos números específicos. Bueno, cómics que me fascinan. En este vídeo, si queréis que haga más vídeos sobre cómics, sobre cómics específicos, ahí tengo también el INCAL, y tengo algunos más que me gustaron mucho, pues me lo ponéis en comentarios. Oye, Héctor, háblanos más de Watchmen. Yo hace tiempo que quería hacer un vídeo de Watchmen, pero bueno, he preferido agrupar, hacer este vídeo de varios cómics, porque veo que los tops, los vídeos en los que hablo de varios libros, los vídeos en los que hablo de varios vídeos o cómics, pues pueden funcionar un poco mejor o ser un poco más entretenidos, independientemente de los resúmenes individuales que eso pase. Bueno, si te gustó este vídeo, por favor, te pido un like, reparte tu amor compartiendo este vídeo con amigos y familiares, y por favor, suscribíos al canal si no lo habéis hecho ya. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.